Y regresamos con la información y nuestro país estará presente en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, esto a celebrarse en Bolivia el próximo fin de semana. Tienen que ver, como siempre, ¿verdad?, con casos como el caso de Cuba, el tema de la seguridad ciudadana, son los temas que están sobre la agenda trabajada en OEA. De nuestra parte tenemos que llevar, ya han nombrado nuestro comisionado, en eso estamos para el fin de semana, y el lunes tendré una reunión con el secretario Insulza, donde conoceremos los avances que OEA está haciendo, y sobre todo la presentación de una hoja de ruta.